El te da su amor Tú duermes con dudas Y ahora ves que la acostumbres No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Esto será la cinderera Y el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema ¡Qué hermoso! ¡Ay no! A ver, síguela, síguela Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso ¡Qué guapa en la verdad! No es bueno lo que tiene tu foto Tienes de artista, rey O sea, es muy alto Gracias Me acabo de enamorar Les doy mi apellido A los cinco ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Tú me llevas! ¡Por favor! ¡Me, me, 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 me Me caso con las dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué libre! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué libre! ¡Sí, hermano! Por favor ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? ¡17! ¿Y tú? ¡16! Yo tengo 45 ¿Puedo ser su sugar daddy? ¡Oh, pues sí! Bueno, antes que me vaya Les regalo un pedacito más, ¿va? ¡Va! Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intanto Te evocan mis sueños Deseando tenerte No encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos Cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que queda tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy quisiera Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Amar nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Ya se acabó Tengo que llata tanto Tengo que ll sano deydd No tengo que llaman mira ¿Tengo que llaman una buena одна? Sì Nuestras